que hermoso es poder adorar el nombre del señor y saber que él nos escucha desde su santa morada dice la palabra que donde dos o tres se congreguen en su nombre ahí está el señor en medio de ellos así que por lo tanto sabemos que dios está en medio de nosotros gracias le damos a dios porque a través de este medio podemos unir nuestras voces y nuestros corazones para adorar el nombre del señor en esta hora vamos a entrar de lleno a la meditación de la palabra del señor hemos dado la dios nuestra alabanza nuestra adoración creemos firmemente que él ha recibido nuestra adoración y ahora nosotros preparamos nuestro corazón para recibir su palabra en esta hora sean todos bienvenidos saludamos de manera muy afectuosa a la iglesia ríos de agua viva todos y cada uno de nuestros hermanos que están allí en sus casitas dios le bendiga hermanos gracias por estar aquí con nosotros unidos en esta transmisión y a todos y cada uno de los hermanos iglesias congregaciones pastores todos cuantos en esta tarde están reunidos con nosotros a través de esta transmisión le damos gracias a dios y esperamos que dios bendiga sus vidas de en grande manera así que en esta hora vamos a meditar en la palabra del señor para lo cual vamos a abrir nuestras biblias en el segundo libro de reyes capítulo 20 segundo libro de reyes capítulo 20 y allí vamos nosotros a meditar en la palabra de nuestro dios segundo libro de reyes perdón segundo libro de reyes capítulo 20 gloria a dios santo es el nombre del señor santo es el nombre del señor segundo libro de reyes capítulo 20 vamos a darle lectura del verso 1 al verso 7 gloria al nombre del señor dice la palabra del señor de la manera siguiente el nombre del señor en aquellos días esequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta isaías hijo de amos y le dijo jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces él volvió su rostro a la pared y oró a jehová y dijo te ruego o jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró esequías con gran lloro y antes que isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de jehová a isaías diciendo vuelve y día esequías príncipe de mi pueblo así dice jehová el dios de david tu padre he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo te sano al tercer día subirás a la casa de jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de asiria y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor a david mi siervo y dijo isaías tomad masa de higos y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó gloria al nombre del señor vamos a orar en esta hora amado dios y eterno padre que estás en los cielos en esta hermosa hora nos unimos para adorar tu nombre y nos unimos para aclamar delante de tu presencia señor y pedirte que esta palabra al corazón de cada uno de los oyentes que podamos señor estar atentos padre mío que tu espíritu santo hable a mi vida y a la vida de cada uno de mis hermanos y amigos que hoy están con nosotros a través de esta transmisión bendice sus vidas padre fortalece la fe de tu pueblo y que tu palabra señor haya cabida en los corazones toda cosa contraria toda fuerza contraria la sujetamos la reprendemos en el nombre de cristo y declaramos nulo todo consejo del maligno y que la sangre de jesús sea padre sobre este lugar y sobre todos los hogares que hoy están reunidos señor a través de esta transmisión adorando tu nombre y recibiendo tu palabra la cual es bendita por los siglos y digna de ser recibida por todos gracias te damos señor en el nombre de jesús amén gloria al señor gloria a dios bien en esta hora vamos a hablar acerca del tema el poder de la oración ese es nuestro tema para esta tarde y espero en dios que sepamos la gran importancia que tiene esa arma poderosa que dios nos de quisiéramos nosotros recibir y de la forma y de quien mandó esa noticia porque porque imagínese que esa palabra que este hombre recibió fue enviada precisamente del dios de los cielos si el ser humano nos da un una palabra si el ser humano nos da una palabra para nosotros acerca de nuestra salud o acerca de nuestro destino pues tendríamos nosotros que ver porque falta todavía lo que dios diga pero el problema para ese quías es que no se lo dijo un médico no se lo dijo un especialista no se lo dijo una persona con un conocimiento en algún área física de esta tierra sino que se lo estaba diciendo el mismísimo dios de los cielos el autor y consumador de la vida el rey de reyes estaba diciéndole a Ezequías ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces imagínese cuando nosotros recibimos una palabra de alguien más nosotros tenemos la opción de poder esperar en el que está en los cielos porque pues de él es la última palabra cuando nosotros recibimos una indicación un diagnóstico o que nos dan una palabra acerca de lo que viene sobre nuestra salud bueno pues nosotros podemos todavía acudir a alguien quizá con un poco más de conocimiento o más experiencia pero aquí a dónde podía acudir Ezequías si el que le estaba dando la noticia o quien envió la noticia es el mismo Dios de los cielos entonces no había razón en la que él pudiera apelar a alguien más y déjeme decirle en primer lugar algo importante el hombre se puede equivocar cuántas veces el hombre ha dado diagnóstico y sencillamente pues lo que diagnostica no se cumple muchas veces hay personas que o médicos y lo digo con el mayor de los respetos pero que han dado se han atrevido aún hasta dar cantidad de días a una persona y le dice tú no pasas de un mes o te damos cinco días o te damos un año y ellos lo están haciendo por su conocimiento humano y natural pero todavía tienen un margen de equivocarse porque son seres humanos y nosotros cuando recibimos un diagnóstico como tal nos frustramos nos sentimos tristes nos sentimos totalmente desechos porque porque nos lo está diciendo alguien que sabe la materia en cuestión de materias de salud pero todavía aún así se puede equivocar porque es un ser humano como nosotros y que su conocimiento no tiene el alcance que tiene el Dios de los cielos es un conocimiento limitado y tiene una mente finita entonces a veces puede llegar a asegurar algo pero no puede hacer que se cumpla podemos nosotros pronosticar como seres humanos podemos adelantarnos y podemos argumentar pero no podemos hacer que las cosas se cumplan pero aquí hay una gran diferencia hermanos y amigos en que quien lo está diciendo conoce el futuro como conocemos nosotros nuestro pasado el problema para Ezequías es que el que estaba hablando esa palabra era alguien que lo conoció desde antes de nacer y que sabía su destino como conoce el suyo y el mío entonces hay un gran problema porque porque ahí no hay margen de error ahí no hay equivocaciones el Dios de los cielos sabe todas las cosas y las sabe bien pero algo importante que yo quiero en esta hora que usted note y es de que el Señor es un Dios misericordioso que en el momento en el que Ezequías recibe la noticia no le da una palabra más simplemente le dice prepárate porque vas a morir y no vivirás entonces Isaías no se quedó en frente del rey simplemente dio la noticia dio la palabra él se da la media vuelta y empieza a salir del palacio algo importante porque Isaías no se quedó allí porque él no tenía un consejo que darle él no tenía algo que decirle y ve con tal persona o ve con el otro porque tal vez te va a decir otra cosa Isaías sabía que si Dios había hablado no había más que hacer entonces él da la palabra se retira y cuando él va camino hacia fuera del palacio mientras él iba caminando la Biblia dice que Ezequías desde el lugar donde recibió la noticia él miró su cara hacia la pared y empezó a clamar y empezó a orar a Dios empezó a hablar con Dios y a llorar en gran manera y en abundancia delante de la presencia de Dios y a decirle Señor tú sabes cómo yo he caminado tú sabes cómo yo he vivido tú sabes que yo he hecho lo que a ti te agrada y aquí yo me detengo en algo importante mire que bajo estas circunstancias en las que se encontraba Ezequías qué argumento tan poderoso qué fuerza tan grande espiritualmente hablando había sobre él por cuanto él había hecho las cosas que a Dios le agradaban y con mucha propiedad y con mucha honestidad él podía hablarle a Dios y decirle Señor tú has conocido mis caminos eso es algo que yo quiero que usted hermano y amigo entiende y comprenda y no solo usted yo también que no se trata de vivir a nuestra manera hay gente que quiere vivir su manera perdón su vida a su manera quiere hacer las cosas a como le da la gana y no quiere tomar en cuenta a Dios pero en el momento difícil en el momento en que las circunstancias cambian en el momento en que la vida le da un golpe es allí cuando tratamos de acudir a Dios pero muchas veces el sentimiento de culpa y la voz de Satanás nos ataca y nos dice tú no puedes pedirle a Dios porque tú sabes cómo andas y allí es cuando nosotros nos damos cuenta de lo que importa cumplir la voluntad de Dios allí es donde nosotros nos damos cuenta de la importancia de caminar conforme a lo que Dios dispone no somos perfectos vamos a cometer errores y muchos pero de lo que se trata es de cumplir esta palabra lo más que nosotros podamos entonces es importante que nosotros tratemos hermano y amigo que usted trate de guardar su vida para Dios si usted ha llevado una vida lejana si usted ha llevado una vida en la cual no le ha importado el mandamiento de Dios en esta hora yo le digo que usted recapacite con todo su corazón ¿por qué? porque en el momento de necesidad en el momento de aflicción usted no tendrá quizá otra opción más que mirar al cielo y pedirle a Dios misericordia y cuando usted ha llevado una vida lejana pues va a haber allí un tropiezo ¿por qué? porque usted va a sentir culpabilidad el enemigo tratará de alejarle de Dios y de decirle tú no tienes razón alguna para pedirle a Dios porque nunca le has obedecido y Dios no te va a escuchar a ti porque tú has sido malo entonces para evitar eso desde hoy nosotros tenemos que empezar a ordenar nuestros pasos para que cuando venga alguna situación incómoda que todos la vamos a vivir como seres humanos algún día nosotros podamos decir lo que dijo Ezequiel Señor estoy delante de tu presencia y tú sabes que yo me he esforzado por hacer tu voluntad es importante iniciar un cambio en nuestra vida estamos viviendo tiempos difíciles en los que hoy Dios nos da la oportunidad de cambiar nuestro estilo de vida Ezequiel no perdió el tiempo cuando recibe la noticia y le dicen vas a morir no vas a vivir y no te lo está diciendo cualquiera te lo está diciendo el dueño de tu vida Ezequiel no pierde tiempo Ezequiel empieza a orar y a clamar y a suplicarle a Dios y la Biblia dice textualmente que lloró en abundancia lloró con todo su corazón pidiéndole a Dios misericordia y que fue lo que sucedió la palabra del Señor nos dice que Dios le vuelve a hablar al profeta Isaías Isaías todavía iba a mitad del patio porque porque estamos hablando de un palacio estamos hablando de un lugar amplio de un lugar muy extenso muy grande e Isaías todavía iba a la mitad del patio cuando el Dios de los cielos vuelve a hablarle qué hermoso es que nuestro Dios si habla nuestro Dios tiene poder y todavía dirige a sus siervos y dirige a todos aquellos que toman en cuenta su voluntad y su palabra y cuando Isaías iba a la mitad del patio la Biblia dice que vuelve la voz de Dios y le dice regrésate y dile a Ezequiel que he escuchado su voz y he visto sus lágrimas fíjese algo importante nuestro Dios es un Dios que tiene oídos y que tiene ojos y que sus oídos y sus ojos están activos sus oídos escuchan la oración de los justos y sus ojos ven la necesidad que hay en el corazón de aquello que depende de él por eso es importante que nosotros adoremos a nuestro Dios y que nos sintamos orgullosos de ese Dios que no nos deja a la deriva queridos hermanos sino que está pendiente de nosotros Isaías recibe nuevamente una noticia recibe el mandato y vuelve a regresar donde está Ezequiel llorando usted puede imaginarse esa escena Ezequiel todavía llorando cuando de pronto le dicen ahí está el profeta Isaías nuevamente que quiere hablar contigo yo estoy seguro que esa palabra para Ezequiel fue la más importante de su vida porque porque él dijo háganlo pasar él una respuesta traerá de Dios y afirmativamente la Biblia dice que el Señor le dio a Isaías un mensaje para Ezequiel si le dice Dios ha escuchado tu clamor ha visto tus lágrimas y te ha añadido a tus días 15 años qué hermoso es el Señor pero acuérdense el tema de esta noche el poder de la oración les digo algo cuando nosotros creemos en la oración cuando nosotros activamos la oración esa oración tiene un poder sobrenatural aquí vemos que no fue un especialista médico el que le mandó ese informe o ese diagnóstico a Ezequiel fue el mismo Dios de los cielos cuya vida suya y la mía y la de Ezequiel están en sus manos pero qué importante es ver el poder que tiene la oración Ezequiel rápidamente acudió a la oración y al clamor y le dice Señor ten misericordia tú sabes que yo me he forzado en hacer tu voluntad el Dios de los cielos le envía una palabra y le dice te añado 15 años de vida eso es para que usted y yo entendamos que la vida no depende de lo que diga el hombre la vida depende de lo que diga Dios ¿por qué? porque en ese tiempo Ezequiel tenía una enfermedad producto no nos dice la Biblia pero había una herida que no le sanaba una herida en su cuerpo que no sanaba y que esa herida estaba a punto de infectarse de una manera tan terrible que le iba a costar la vida pero sabe algo hermanos sabe algo hermanos y amigos que nuestro Dios tiene poder para sanar nuestro Dios tiene poder para libertar nuestro Dios tiene poder para cambiar el destino nuestro Dios cambia la circunstancia cuando nosotros le creemos a él aleluya Ezequiel estaba aclamando al Dios de los cielos cuando le viene la respuesta y le dice te añado 15 años y no solamente eso le dio también la receta el medicamento y le dice vas a hacer una masa de higos lo vas a poner sobre la herida y la herida va a sanar y hermanos pusieron la masa de higos sobre la herida de este rey y sanó la herida yo le digo algo no corra usted si tiene una herida a ponerse una masa de higos porque muy posiblemente no va a pasar nada sabe porque no es el elemento en sí los higos no tienen poder la masa de higos no tiene poder lo que tenía el poder y sigue teniendo el poder es la palabra del Dios de los cielos si el Señor le hubiese dicho ponte sal con sal sana si el Señor le hubiese dicho ponte miel con miel sana si el Señor le hubiese dicho ponte una hoja de orégano con eso sana porque lo importante no era el elemento lo importante es la palabra que iba sobre ese mandato el dijo póngale una masa de higo en la herida y la herida va a sanar porque porque el Dios de los cielos habla y cuando Dios habla las cosas suceden pero que movió la mano de Dios que movió la mano de Dios la oración de este hombre fue la oración la que movió la mano de Dios e hizo que el milagro se sucediera porque porque Ezequías no se quedó callado Ezequías clamó a Dios y Dios en su misericordia le escuchó por eso es importante el tema el poder de la oración ante una mala noticia ante una circunstancia difícil no nos debemos nosotros de quedar callados no nos debemos simplemente de llenar de información y de llenar de rumores y de llenar de estadística si usted es cristiano eso no le va a servir más que para tener más temor sabe que es lo que tenemos que hacer tenemos que orar hoy es tiempo de doblar rodillas y de clamar fuertemente a nuestro Dios como lo hicieron los de Nínive es tiempo de clamar al Señor es tiempo de madrugar a orar es tiempo de rogarle al Señor en ayuno que tenga misericordia de nosotros porque Dios hará una diferencia entre los que le conocen y entre los que no le conocen por eso dice la palabra pon un sello en aquellos que claman delante de mi presencia yo le pregunto usted clama delante de la presencia de Dios si usted clama usted sin darse cuenta tiene una marca un sello el sello de Dios sobre su vida entonces el poder que tiene la oración para cambiar las circunstancias mire yo quiero hablarle de algo en esta hora y es que la oración tiene poder para cambiar número uno las circunstancias número dos rompe opresiones destruye fortalezas la oración es un arma poderosa que el Señor nos dio a nosotros y que muchos tenemos en poco por generalizar muchos cristianos pensamos que la oración es simplemente necesaria para aquellos que son pastores o que son evangelistas o que son misioneros pero nosotros los cristianos comunes pues no necesitamos la oración está usted equivocado todos necesitamos orar si Jesús necesitó orar cuanto más nosotros es necesaria la oración porque la oración es la que nos da la fortaleza cristiano que no ora es cristiano que no tiene a Dios en su vida es necesaria la oración y no de vez en cuando no solamente cuando sube la tensión social no solamente cuando nos dan una mala noticia la oración es necesaria en nuestra vida siempre todos los días usted no salga de casa sin orar no se vaya a descansar sin orar no esté sin oración una vida sin oración una vida sin Dios la oración tiene poder hermano yo pudiera hablarles de algo personal yo pudiera decirles de una experiencia vivida y es que nosotros hemos comprobado que cuando nosotros doblamos nuestra rodilla y nosotros clamamos y nos humillamos delante de Dios el reino de las tinieblas se desvanece y tiembla porque porque cuando se establece una conexión y una comunicación entre el padre y su siervo o su hijo o su hija entonces eso es irrompible por eso es que Satanás lucha mucho contra la oración trae sueño trae cansancio trae flojera trae ocupaciones trae muchas cosas pero tenemos que vencerlo por el poder de la sangre de Jesús la oración es poderosa Ezequiel fue sano y tuvo vida a través de la oración él no se quedó callado él clamó a Dios y hoy yo le digo usted si está pasando por un momento difícil aparte de lo que estamos viviendo como sociedad doble su rodilla clame a Dios quizá usted me dirá hermano es que yo cuando doblo mis rodillas y empiezo a orar no me concentro vienen muchas cosas a mi mente y yo pues no no puedo fluir en la oración sabe cuál es mi consejo no se levante de allí hasta que usted gane esa batalla usted tiene que atar todos esos espíritus de distracción todos esos demonios que llegan para robarle la concentración usted los tiene que empezar a reprender cúbrase con la sangre de Jesucristo cubra su habitación con la sangre de Jesús usted diga esta comunión padre que si el diablo la quiere tocar que se le queme la mano y usted siga clamando siga clamando hasta que rompa esa fortaleza y cuando usted rompe esa fortaleza yo le aseguro que va a fluir la presencia de Dios y todo lo que usted diga va a llegar directo al corazón de Dios y usted va a sentir esa completa libertad sobre su vida entonces la oración tiene poder hermano quiero llevarle solamente a dos citas bíblicas en esta tarde para que veamos la importancia que tiene la oración para cambiar situaciones y yo quiero que vea conmigo en jueces capítulo 16 verso 28 vamos a leer ahí la situación de un hombre siervo de Dios jueces capítulo 16 verso 28 dice la palabra del Señor de la manera siguiente entonces clamó Sansón a Jehová y dijo Señor Jehová acuérdate ahora de mí y fortaléceme te ruego solamente esta vez oh Dios para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos quien fue este hombre que clamó muchos conocemos la historia de este hombre se han hecho hasta películas seculares historietas porque porque este hombre tuvo un ministerio poderoso tuvo un ministerio singular en el que el poder que Dios le había dado la fuerza que Dios le dio no fue una fuerza espiritual no fue una fuerza emocional sino que era una fuerza física cuando el espíritu de Dios venía sobre él rápidamente él cobraba una fuerza sobrenatural que él podía hermanos derrotar a todo un ejército él solo inclusive la Biblia dice que en una ocasión él arrancó con todos sus pilares y los capiteles y todo las puertas de una ciudad y no estamos hablando de una puerta singular estamos hablando de la puerta de una ciudad de metros y metros y de quizá una tonelada no sé cuánto de peso pero él la Biblia dice que la arrancó se la echó sobre los hombros y se la fue a tirar allá arriba a un monte porque porque tenía un poder que Dios le había dado físico cuando venía el Espíritu de Dios sobre su vida pero que sucede que él se descuida quienes conocen la historia saben que Sansón tenía una debilidad y la debilidad lamentablemente eran las mujeres él se metió en lugares donde no debía meterse con personas que no se debía meter y terminó como terminen todos aquellos que bajan la guardia y que tristemente no buscan a Dios como debe de ser Sansón cayó a los pies de una mujer esta mujer lo traiciona y cuando lo traiciona ella hermanos se aparta de su vida y no solamente ella sino que lamentablemente también dice la palabra que cuando Sansón revela el secreto de su relación con Dios de donde provenía la fuerza que no era simplemente en su cabello sino en su compromiso en el nazareato que tenía la Biblia dice que Dios se apartó de él también y cuando él se levanta trata de vencer a sus enemigos nuevamente pero lo que él no sabía es que Dios se había apartado de él lo tomaron dice la Biblia lo ataron lo amarraron lo pusieron a trabajar en un molino y no solamente eso sino que le sacaron los ojos dice la palabra del Señor y allá estaba como un burriquito dando vueltas en el molino trabajando y la Biblia dice que en algún momento en una fiesta que iban a llevar a cabo hacia su Dios dijeron traigan a Sansón para que nos divierta y cuando Sansón llega la Biblia dice que lo escarnecieron jugaron con él lo tomaron como juguete acuérdense un hombre de Dios un siervo de Dios que había caído que bajo sus manos se debilitó y el enemigo lo destruyó pero él bajo esa circunstancia cuando él estaba en la peor situación estaba totalmente avergonzado quizá arrepentido a más no poder por haber fallado le a Dios por haber bajado sus manos por haber cometido la falta estando en ese momento difícil en lo que solamente le esperaba la muerte él hizo algo importante dice la palabra en el verso que leíamos que él clamó a Jehová y le dijo el Señor fortaléceme solamente esta vez fortaléceme para que de una vez cobre venganza de mis enemigos por mis dos ojos oiga bien esto Sansón no recibía fuerzas por su alimentación y por hacer ejercicio sino porque el Espíritu de Dios venía sobre él y la Biblia dice que él se puso entre las columnas que sostenían el edificio que era de tres pisos y cuando él clama y le dice Señor fortaléceme el Espíritu de Dios viene sobre él y lo fortalece y se echa sobre las columnas y las columnas cayeron y la Biblia dice que todo el edificio cayó y los que mató al morir de los enemigos fueron más que los que había matado durante toda su vida terminó como un soldado murió pero cumpliendo con la voluntad de Dios pero que cambió las circunstancias que fue lo que cambió su destino porque si Sansón muere lejos de la voluntad de Dios él se pierde pero la Biblia dice en Hebreos tiempo me faltaría para hablar de Jefté y de Sansón y de Barak está dentro de los hombres de fe quiere decir que Sansón murió cumpliendo la voluntad de Dios que matando enemigos pero que cambió la circunstancia de Sansón precisamente el hecho de que él clamó a Dios en su angustia y el Salmo 50 15 dice clama en tu angustia invócame en el día de tu angustia yo te libraré y tú me honrarás la oración tiene poder hermano Sansón pudo haber recibido en su mente ataques malignos diciéndole tú no puedes pedirle a Dios tú no puedes clamar a Dios porque tú sabes que le ofendiste le fallaste bajaste tus manos y lo cambiaste por otras cosas pero Sansón sabía el poder que tenía la oración él pudo clamar y decirle Señor fortaléceme si es su condición hermano que usted ha bajado sus manos y se ha debilitado en esta noche pídale a Dios en esta noche es importante que usted clame al Señor no espere para mañana mañana puede ser demasiado tarde hoy es momento de pedirle al Señor y decirle Señor quiero que me fortalezcas y bajé mis manos me debilité caí tropecé te fallé no nos importa que es lo que haya pasado pero si usted en esta hora acude a la oración usted verá que Dios le levanta le sustenta le fortalece y usted se vuelve a levantar como un soldado lleno del poder del Espíritu Santo entonces es importante la oración veamos un caso más en esta hora en Hechos capítulo 12 Hechos capítulo 12 del verso 4 al verso 10 dice la palabra del Señor hablando del apóstol Pedro y habiéndole tomado preso le pusieron en la cárcel entregándole a cuatro grupos de soldados de cuatro soldados 16 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo hablando de la autoridad para después de la Pascua así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia que cosas hacían hermanos pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados aleluya sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó estaba dormido diciendo levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo el ángel ciñete y átate las sandalias y lo hizo así y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se le abrió por sí misma ya había puerta automatizada en ese tiempo del poder de Dios y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él mire esto importante Herodes había tomado preso a Jacobo y la Biblia dice que lo mató a espada en otras palabras le cortó la cabeza y como eso había agradado al pueblo procedió a aprender también a Pedro y Pedro hermanos lo metieron hasta la última de la cárcel y pusieron cuatro guardias de cuatro soldados cada uno en otras palabras 16 soldados y pusieron a dos soldados que lo custodian de una manera especial y allí estaba Pedro muy escoltado como aquel que fuera un gran asesino o un criminal él estaba allí con 16 soldados a cargo de él y estaba encerrada en la cárcel y aparte de los soldados habían cadenas en sus brazos así que estaba asegurado y Dios lo permitió porque iba a manifestar su poder entre más cadenas quieran ponerle más poderoso va a ser la liberación que Dios va a hacer sobre su vida y Pedro estaba allí y la Biblia dice que estaba bien resguardado pero había una iglesia aquí viene la importancia de pertenecer a una iglesia aquí viene la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo porque porque hay personas hermano hay cristianos que piensan que pueden vivir solos allá como ermitaños y no yo acá adoro y acá leo la Biblia y aquí adoro al Señor pues ahí te va a dejar el Señor cuando venga también porque porque Dios es un Dios que ama la unidad y que ama el que nosotros nos unamos a buscarle aquí hay algo importante tenemos que pertenecer a un lugar no puede usted ser un cristiano ajeno a una iglesia yo sé que quizás hay muchos argumentos muchos dirán hermano es que usted no conoce que hay mucha hipocresía bueno el infierno está lleno de hipócritas así que de que se va a escapar si usted no busca a Dios va para allá tenemos que buscar a Dios tenemos que formar parte de una iglesia porque mientras Pedro estaba allá en la cárcel dice la Biblia que había una iglesia que estaba clamando a Dios sin cesar estaban diciéndole Señor salva a tu siervo salva a Pedrito sálvalo sálvalo Herodes lo quiere matar pero yo sé que tú lo puedes salvar yo no sé déjeme decirle esto yo no sé si con Jacobo muy probablemente ellos se durmieron y dijeron yo lo van a soltar pero ya con Pedro tenían una experiencia y es que si mataron a Jacobo van a matar también a Pedro así que vamos a clamar claro Dios también lo permitió a Dios no se le escapa nada y Jacobo no está triste en el cielo pero voy a esto nosotros tenemos que clamar la iglesia tiene que clamar que importante es por eso dice la palabra si alguno está enfermo que hable que lo diga que informe para que haya una unidad en el cuerpo de Cristo y podamos clamar eso es importantísimo mientras Pedro estaba durmiendo fíjense algo importante se lo digo aquí en confianza Pedro dormía y la iglesia oraba pero estamos hablando no de una persona perezosa Pedro estaba allí por la condición en la que estaba porque estuvo quizás un día pesado tal vez le acabaron la espalda a golpes pero él estaba en la cárcel y lo importante que a mí me llama la atención ninguna persona que condenan para matar al día siguiente duerme esa noche pero Pedro hasta roncaba ¿por qué? porque el que esté en las manos de Dios está seguro por eso dice el salmista aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo así que Pedro estaba dormido mientras la iglesia estaba clamando y la Biblia dice que la oración de la iglesia implícitamente lo dice fue escuchada por Dios tanto así que él envió un ángel y ese ángel descendió y tocó entró a la cárcel y ese no tuvo problema para entrar tocó a Pedro en el costado y cuando le dice levántate sígueme las cadenas de las manos de Pedro se caen los grilletes se caen se abren y le dice envuélvete porque no te vayas a resfriar envuélvete en tu manto y sígueme mire Pedro le seguía pensando que era una visión pasó la primer guardia la segunda guardia llegaron a la puerta que daba la ciudad cuando pasa la calle el ángel le dice bueno hasta aquí hasta aquí termina mi compromiso y Pedro ahí se da cuenta de que Dios había mandado a un ángel para salvarlo de la muerte que le esperaba a la mañana siguiente hermano Dios es un Dios poderoso que escucha la oración de su pueblo Pedro estaba condenado a muerte por predicar la palabra pero había una iglesia que estaba clamando por él y Dios respaldó la oración de la iglesia y libró la vida de su siervo hermano cuántos de nosotros hemos experimentado que hemos estado enfermo pero Dios escucha cuando la iglesia clama porque eso lo he experimentado yo puedo darle gracias a mis hermanos de la iglesia Ríos de Agua Viva la iglesia local que han orado por un servidor en los peores momentos que he vivido y Dios ha tenido misericordia de mí y me ha levantado y me ha sustentado y el mismo compromiso se los digo en presencia de Dios yo también tengo con ustedes todos los días oro por ustedes todos los días le elevo hasta la presencia de Dios porque es mi compromiso como pastor y yo sé que cada uno de nosotros podemos hablar de experiencias que hemos vivido cuando nosotros hemos clamado o han clamado por nosotros en presencia del Dios de los cielos así que la oración tiene poder hermano ahora usted quizá podrá comprender un poquito mejor porque le cuesta orar usted entenderá porque cuando quiere usted orar le da sueño y vienen muchos pensamientos y se le viene lo que debe en coppel y en falsa y en electra porque porque el diablo quiere que usted deje de orar cuando usted ora Satanás es maniatado y atado y reprendido la oración es importante la oración tiene poder cambia las circunstancias y pudiera decirle más casos de la Biblia pero yo creo que con esto hemos comprendido que orar es lo más poderoso que nosotros podamos hacer y en el tiempo que estamos viviendo cuál es la solución oración tenemos que orar y en segundo lugar orar y en tercer lugar orar y en cuarto lugar seguir orando por eso dice la palabra orar sin cesar la iglesia va a detener el avance de cualquier intento del enemigo cualquier avance del maligno a través de la oración cuando la iglesia se une a clamar del Dios de los cielos mira hacia la tierra y la tierra tiembla nosotros tenemos que seguir clamando porque esa es nuestra labor esa es la arma poderosa que el Señor nos dio clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces así que clamemos hermano sigamos clamando la iglesia de ríos de agua viva perdón al rato seguimos orando toda la noche hasta el día siguiente mañana estamos orando estamos clamando están los hombres las mujeres los niños los ancianos los matrimonios la familia clamemos todos hermano porque porque nuestra oración no es en vano nuestra oración es escuchada por el Dios de los cielos y Dios va a manifestar su gloria sobre nuestra vida Dios lo hará hermano porque Dios es un Dios que nos falla así que sepa usted que cuando usted dobla su rodilla cierra sus ojos y dice padre nuestro algo sucede en el mundo espiritual algo pasa en el mundo espiritual por eso es importante que lo sigamos haciendo esa es mi invitación como pastor en esta hora quiero que usted sepa que cuando usted habla Dios le escucha y puede cambiar cualquier circunstancia cualquier situación Dios la puede cambiar porque él tiene el poder para hacerlo si él salvó la vida de este hombre que él mismo había dicho cuánto te queda Dios le añadió 15 años Dios le dio una oportunidad a Sansón cuando ya nadie daba un peso por él Dios le cambió la vida ¿por qué? porque Dios le dio la victoria él se fue victorioso a su presencia cumpliendo con la voluntad de Dios a pesar de que estaba humanamente deshecho y si Dios salvó a Pedro a través de la oración de la iglesia créame que la importancia de la unidad es fundamental así que en esta hora yo quiero orar con usted y yo quiero orar por usted que me alcanza a ver y escuchar a través de esta transmisión yo no sé cuál sea la circunstancia que usted vive a través o muy independientemente de lo que estamos pasando yo no sé si es una enfermedad o es un problema familiar matrimonial físico económico moral no sé pero yo si sé algo la oración tiene poder vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que Dios guarde nuestras vidas y yo quiero orar por usted que usted tenga esa paz de Dios esa salvación esa bendición del Padre vamos a orar poderoso Dios y eterno Padre que estás en los cielos he hablado tu palabra cual tú la has puesto en mi corazón y yo te pido en esta hora que seas tú tocando cada vida y cada corazón si alguien está escuchándome a través de esta grabación o de esta transmisión y está enfermo sánalo sánala no importa la enfermedad que tengas nosotros hemos hablado del poder de la oración y yo lo creo porque tú has obrado en mi vida has obrado en gente que yo amo y que conozco y por eso Señor yo creo firmemente que para ti no hay nada imposible en esta noche sana esa herida sana Padre esa vida sana ese cuerpo reprendo todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús cual nombre tenga se sujeta al nombre de Jesús y declaro sanidad ahora Padre y vamos a escuchar lo que tú has hecho en esta noche tú porque eres tú el que lo hace nadie más Señor es digno de gloria nadie más es digno de mención sino tu nombre Jesucristo porque tú eres el poderoso y tú eres el invencible y tú eres el grande y eres el fuerte y en esta hora acudimos al poder de la oración tocamos tu corazón a través de la oración Padre en el nombre de Jesús y declaramos que tu Espíritu Santo trabaja en las vidas ahora y para siempre bendice esta palabra en cada corazón bendice esta palabra en cada vida y que podamos disfrutar de tu hermosa presencia cada día y podamos gozarnos Señor al ver tu poder manifestarse cuando la gente está desesperada y angustiada cuando aparentemente no hay nada que hacer pero el que clama a Dios la puerta se abre la puerta se abre no importa Señor si hay cadenas no importa las opresiones no importa Padre los ataques malignos con la oración y el poder del Espíritu Santo todo eso se rompe y declaramos libertad absoluta para las vidas en el nombre precioso de Jesús declaramos salvación sanidad y liberación por el poder de tu palabra gracias te damos Señor Amén en esta noche le doy gracias por que usted ha estado con nosotros a través de esta transmisión le saluda el pastor Darwin Arváez de la iglesia Ríos de Agua Viva y deseamos en el Señor que usted haya sido bendecido con esta palabra que pueda guardarla en su corazón y cobrar fuerza para seguir orando con esta palabra Gracias por ver el video.